En representación del Cantón Archidona y de las señoras y señores concejales, quiero invitar a toda la ciudadanía del Cantón Archidona, la provincia y el país a que participen en los actos programados en ocasión a celebrar los 459 años de Fundación Española, 47 años del Festival Patrimonial Intercultural y Turística de la Chonta y 38 años de cantonización. Desde la madrugada de este 20 de abril con la tradicional Guayuzupina, donde los archidonenses comparten sus experiencias y costumbres ancestrales, se dará inicio a los 459 años de Fundación Española, 47 años del Festival Patrimonial Intercultural y Turístico de la Chonta y 38 años de cantonización. Hemos preparado una serie de eventos de carácter social, cultural, deportivo, recreativo. Iniciamos con la Guayuzupina el día lunes 20 de abril, donde es un evento que pretende mantener, preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial que tiene Archidona. Es muy rico en este patrimonio cultural, donde las costumbres y tradiciones en algunas comunidades se está perdiendo y por ende es que la Guayuzupina es un ritual muy importante. Dentro de las festividades se reflejarán colores, carros alegóricos y sobre todo el talento de las danzas que se presentarán en el desfile de la Confraternidad Intercultural Archidonense. A partir de las 14 horas tenemos el desfile intercultural, donde existe una serie de presentaciones a nivel de danzas, de carros alegóricos, donde expresan cada una de las comunidades, las organizaciones, la riqueza que tienen en cada uno de sus territorios, la abundancia de la producción que existe acá en el cantón Archidona. Además de destacar la cultura, se resaltará la belleza e inteligencia de la mujer de Archidona. Las candidatas a mujer símbolo de la identidad intercultural Injusta Chontaguarmi se encuentran en preparación. Aquí tenemos la elección de la reina de Acción, Injusta Chontaguarmi, donde básicamente se pretende a través de estos eventos mantener el tema del idioma, porque es 100% en quichua en el caso de las injustas, y obviamente las costumbres y tradiciones que está el pueblo mestizo aquí en el cantón Archidona. Para cerrar la celebración, el 27 de abril se desarrollará el desfile cívico y la sesión conmemorativa. Cerramos con el desfile cívico y la sesión solemne, siempre hay la firma de acuerdos, de compromisos, conmemoraciones, reconocimientos también, reconocimientos a personas muy ilustres de acá, de nuestro cantón, que han trabajado mucho y a veces no son visibilizados. De alguna manera eso se quiere, de que estén ellos reconocidos por la municipalidad, por el trabajo que han realizado en bien del cantón Archidona. Si usted desea conocer más acerca de la cultura, costumbres y patrimonio de Archidona, disfrute de las festividades desde el 20 al 27 de abril. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.